La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presenta el reporte semanal de quejas actualizado al 12 de agosto del 2020. Para la CNDH es muy importante brindarte diversos medios de contacto para que puedas presentar tu queja. Recuerda que cualquier persona puede presentarla cuando considere que algún servidor público ha violentado o vulnerado uno o más de sus derechos humanos. Esta semana se recibieron 926 quejas, 32% por correo electrónico, 42% a través del portal oficial de la CNDH, 10% por mensajería, 3% de forma personal y 13% por otros medios. Al recibir una queja, se le asigna un número de folio y de acuerdo al asunto, se le turna alguna de las seis visitadurías generales que conforman la CNDH o a la Subdirección de Orientación. Esta semana fueron turnados 1,451 folios a las siguientes visitadurías generales. El 13% a la primera visitaduría, personas desaparecidas, personas con discapacidad, asuntos de la niñez y la familia y víctimas del delito. El 14% a la segunda visitaduría, autoridades federales. El 12% a la tercera visitaduría, centros penitenciarios. El 6% a la cuarta visitaduría, derechos de pueblos indígenas y asuntos de la mujer. El 7% a la quinta visitaduría, atención a personas migrantes, agravio a periodistas y defensores civiles de derechos humanos. El 25% a la sexta visitaduría, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y el 23% a la Subdirección de Orientación. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.